Vamos con Alejandro Basteri que desfiló por la alfombra roja de un importante evento y ahí le preguntaron sobre el soñado regreso de Luis Miguel a los escenarios y Mariana Trevillo, Treviño, perdón, muy presumida porque tiene que presumir que hay nueva película con Tom Hanks. Mira nomás. La noche de este jueves se llevó a cabo el evento anual de la revista ¿Quién? Publicación que esta vez reconoció a 50 personajes que transforman a México. Ahí nos encontramos a Alejandro Basteri quien una vez más retoró ante la prensa que no es vocero de su hermano Luis Miguel. ¡Qué gusto verte! Oye, ¿cómo va la línea de tu mamita? Hemos trabajado en un proyecto muy... Trabajamos en un proyecto muy importante que tiene que ver con el corazón y con algo que nos llena a todos. Oye, tu hermano va a regresar a la música, lo va a estar apoyando. Fíjate que ahí ese tema yo no lo manejo porque lo maneja, no soy vocero de mi hermano, de ninguno de mis hermanos, pero creo que vienen buenos proyectos. También dijo desconocer los planes de boda del famoso cantante. ¿Qué piensas de que se va a casar? Dicen que se va a casar, ¿será cierto? Voy por él, perdón, permíteme. ¿Será cierto esto, Alex o no? ¿Te gustaría haberlo casado? Fíjate que yo ese tema no lo manejo. Una vez más, no soy vocero de alguien tan importante como él y que tiene su vida y tiene su gente que lo... La actriz Mariana Treviño nos compartió cómo fue trabajar al lado de Tom Hanks y debutar en la meca del cine. Divino, muy buen compañero, muy generoso, para la talla de actor que es, o sea, de verdad, muy humilde, súper sencillo. Fue un regalo de la vida poder trabajar con él. Y de hecho este personaje era salvadoreño al principio. Y como me quedé yo, pues lo cambiaron a mexicano y me dijeron no, y nosotros tenemos una relación muy especial con México y todo esto. Selena del Villar compartió con la prensa el estado de salud de su suegra, Julissa, quien sufrió una caída que la llevó al hospital. Anoche estuve con ella, regresamos de viaje y nos fuimos directo al hospital a verla. Afortunadamente está muy bien, pues es un proceso, va a tomar tiempo, pero ella está muy bien, la operación fue un éxito. Trae un temita por ahí del estómago, que es lo que le hace que siga en el hospital, pero si no fuera por eso, ya estaría afuera. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Fíjate que ya se le acabó la buena onda a la hermana de Luis Miguel, porque ya no está promocionando camisas, ¿no? Híjole, lamentablemente necesitaba antes a la prensa, era una línea de ropa inspirada en su madre, ¿no? Esto empezó en el 2021 y era cuando estaba ya muy bien con la prensa y contestando absolutamente todo. Pero bueno, obviamente se desespera, pues, ¿cómo dice? No soy vocero de mi hermano, de Luis Miguel. Sí, también, también tiene razón, tampoco es vocero de... Ahora, él es Alejandro Basteri y Luis Miguel es Luis Miguel Gallego Basteri. Iguali lo usó como... ¿Se habrá quitado él o su nombre de diseñador de camisas? ¿Será Alejandro Basteri? No sé, no sé. Pues es que puede ser que sea el nombre que utilice para también tratar de separarse un poco. Bueno, Luis Miguel, Luis Miguel, nadie le dice a Luis Miguel Gallego, ¿no? Pero tal vez a él le gustó como sonaba. Basteri Collection, ¿no? Habrá que ver su basta de nacimiento. Es la línea de ropa. Y es que eso es porque es en homenazada a su mamá. Así es, sí.